¡Eh! ¿Los vieron pasarlas con un bus a morir? ¡Alguna larga! ¡Alguna larga! ¡Alguna larga! ¡ угad! ¡Pasar, se va a quedar fora! ¡Pasar! Lo voy a pasar porque acá. ¡Está cambiando sin batallos! ¡Hema, no vamos a dominating! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, nos vamos a imaginar! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos que voluntadense! ¡Vamos! que es el movimiento? Quien? Quien? ¡Quien! Quien? ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.